La Población de Manuela La Población del Bustos y estamos hoy día trabajando con Desafío Levantemos Chile con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Olfibáñez Viña del Mar El desafío que nosotros tenemos hoy en esta población que venimos durante los días viernes, sábado y domingo es venir a reconocer, a conocer a la gente, a observar Tenemos que creernos el cuento de que como estudiantes y después como futuros profesionales tenemos que hacernos cargo de un entorno mejor weniger más fácil y Esta es una de las poblaciones más grandes de Chile y está justamente a 10 minutos de nuestra universidad Entonces la pregunta está ¿Cuál es el rol que estamos jugando nosotros como estudiantes para realmente levantar Chile? Nuestra generación es la generación del cambio y la invitación está en que ustedes se hagan parte no solamente que sean unos pocos los que estemos acá sino que el día de mañana seamos mucho más y nos incluyamos en este gran proyecto que es levantar país y ser protagonista porque nuestra federación y desafío de Levantemos Chile estamos trabajando duro para hacer de esto un país mejor Un abrazo grande a todos 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 Gracias.